Mirando por la ventana lo bohemio, mirando el tiempo pasar. Esto lo gustaría, Usufros. Muy buenas, punche seguidores, y bienvenidos a Inazuma Eleven Go Sombra. Y bueno, como os prometí, este es el segundo vídeo del día, aunque a lo mejor... El segundo vídeo del día de Inazuma, aunque a lo mejor lo estáis viendo el día siguiente, pero... ¡Da igual! En fin, bueno, este señor es muy majo, ¿a que sí? ¡Uh, sí! Es un fichatron, por cierto, qué tontería. Vale, pues... Ahora os hago los anuncios especiales que tenía que deciros, porque seguramente estáis en parte por eso. Y tengo aquí un poquito de agua. Los mortales la llamáis agua, pero no sé. Para que soy muy tonto. Vamos allá, por favor. Llamamos S contra Zeus, S contra Génesis, S contra Caos, pero ahora toca... S contra Ángel Oscuro. ¡Vamos allá! Madre mía, esto creo que tiene nivel 70 o alguna cosa así. Bueno, 66. Mi escudo más mola, por favor. Ahí está. Madre mía, un músico te... Voy a cambiar un poco de jugadores, qué leches. Vamos a meter a Margaret de portero y demás. Un momento. Voy a también ir alternando un poquito de agua. A ver, voy a ir cambiando. Zabel, sí, Zabel. No me subes a nadie. Bueno, a ver, sí. Fijaos qué control tiene. Y si le pongo los guantes cero, tendría justo 490, creo. Creo. Vale, Skyhola. ¿Qué le cuentas? Vamos a meter a Sol. ¿Por qué no? Víctor hace que no mete. Y... A... Arion para adelante. Qué leches. Vale, perfecto. Así está. El asunto. Ya sabes que yo uso siempre el terror al lado. No porque sea la mejor que lo es. Porque... Mirad que... Qué bestias. O sea, qué bestias. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? A ver, ¿por qué? No, uso el terror al lado porque yo creo que es la que mejor manejo. O sea, llevo jugando bastante con ella. Bueno, voy a ver un poquito de agua y ya empezamos el partido. ¿Vale, chicos? Ay, madre mía. Qué rico. Perfecto. Perfecto no sé por qué, pero es perfecto, seguro. Vale, estos se van a poner a invocar como cerdos, incluso el portero. Así que hay que tener cuidadito. Por eso he metido a Arion en la delantera. Porque creo que es el único que puede meter al espíritu de Astaroth. ¿Ya empezamos robando el balón? No, ¿eh? No. Vale. Invocan... No me gusta, ¿eh? Esta como se llama? Gael, ¿no? Gael. ¡Ja! Ah, claro. Que es verdad que justo tenía que invocar esta. Claro, claro. Sí, sí. No me había dado cuenta. Para quitarme el balón, digo. No sé. Destra. Ahí estás. Destra debe ser el más malo de la leche. No lo quiere nadie en su equipo. De momento yo no lo he visto, así que... Mira. Te puedes... Gael. Pueden meterte todos los espíritus... Pero es que Kami roba todos los balones y ya está. O sea, no le des más vueltas porque... Cuidado. No tiene más vuelta de tuerca, pero... Ah. Sí, que este pesado le da por tachionear. Ahí está. Vale. Qué mal pase. Vale. Podríamos hacer lo siguiente. Y es que Víctor retroceda a Arion Suba. Se la pase así. Le regate con regate supersónico y metamos. Así. Que se me acaba de ocurrir. O sea... No sé. Estratega modo on. Vale. Voy a tirar con Arion. Ah. La ha cogido Sol. Se la ha robado. Se la chorizó. Ahora voy a beber un poco de agua. Sol es un chorizo. Ay, qué rica está. Sí, cadena de tiros. Me pitan fuera del juego. Pero tú que eres tonto. Ultrasonidos. No recordaba que este pavo tenía ultrasonidos. La intentas parar con los ojos cerrados. No pueden ni con los ojos abiertos. Ala. Vete a fregar. Me gusta la... Lo que ha hecho Sol. La... Celebra Sao. Me la dieron, no sé por qué. Me la dieron de forma completamente random. No me acuerdo exactamente dónde. Vale. Minuto 11. 1-0. La clase S no peligra. De momento. Vale. Sael. Se mete a... La reina blanca. Esto es un problema. Porque además Sael es de bosque. Luz cegadora, mira. Pues puede... Mírala. Ahí está. Sabía que iba a funcionar. Más que nada porque es... Una super técnica de fuego. Por ejemplo. Una super técnica de fuego siempre derrota a un espíritu de bosque. Si este espíritu de bosque no tiene regate previo. Esto sirve como si fuese... Oiga tú, qué cagada. Como si fuese montaña, aire contra montaña o cosas así. Esa es la deducción que he logrado sacar. Es decir. Si el espíritu te usa super técnica ya estás jolvado. Porque... ¿Qué va a ganar una super técnica de espíritu? Pues nada. Na y na. Ahora a ver. Ahora habrá alguien que diga... Pues sí, sí que he ganado una de estas. Que puede pasar. A ver. Que no digo que no. Vale. Pero bueno. Triple amenaza. Que no sé por qué has tirado tú a Arion. Pero... Todo a lo tuyo. Tú mete goles. Claro que sí. Ahí va. Como mola. Gol. ¡Oh! ¡Oh! Está habiendo agua, por cierto. ¡Me cago en! Esto no mola. Vamos a ponernos serios. Habéis visto cómo recuperar el balón. En un abrir y cerrar de ojos. Vale. Vamos a meter a Apolo. Porque... Que invoque a Arion ahora no tiene sentido. Porque se va a meter a la gargantúa. El... El Astaroth. Vale. Mete la llamada solar y... La toma por saco. Ya está. Y... Bueno. Pues... Pues bien. Este sería el gol número 2. Y... Ahí va. ¡Oh! Llamada solar. ¿Qué vas a usar? Oh. ¿No te quedan petes? Sí. Sí. Te quedan 70. 72. Venga. Me la juego. Yo creo que le quedan 72. Fijaos esta celebración. Como mola, ¿eh? Como mola. Estamos en el Estadio Zenith. Curioso. Han venido los ángeles oscuros aquí. Del cielo y del inframundo. A jugar un partido contra nosotros. En el Estadio Zenith que está tomado por saco, ¿no? A la izquierda. Esa es la historia que he logrado sacar en limpio. Vale. Como habéis visto, intentaba sacarme ahí la super táctica. Luz y tinieblas no. ¡Oh! ¡Mierda! Esto es un problema, ¿eh? Este es un problemón. No es un problema. Es un problemón. ¿Por qué? ¿Por qué, Puncho? ¿Por qué? Vale. Pues os explico. Tranquilamente. Nos vamos a cerrar en defensa como perros. ¿Vale? Y ya está. Vale. He intentado usar el salto dimensional, pero no ha servido. Vale. Vale. Perfecto. Al menos Saturn puede defenderse con su... ¿No está Saturn? Ah, está Mark. Perfecto. Pues vale. Ni me había dado cuenta, ¿eh? Claro. Es que le cambié. Mágico gigante grandioso. Va a tirar. Vamos. Canteadísimo. Mano grandiosa. Va a ser el jaque mate. Eso es un problema, ¿eh? Pero mola. La verdad es que mola. Gasta un huevo el jaque mate, ¿eh? Vamos a ir bloqueando hasta que se pare el balón. Qué leches. La mística va a frenar un poquillo. A ver. ¿Quién es este? Hay torres de caza. No va a llegar. El balón no llega. Uy, uy, uy. Potencia reducida, ¿eh? O sea, que es fuerte el tiro. Vale. Ahora podría usar la murida Atlantis para pararlo, pero tampoco quiero que el vídeo se alargue demasiado. Así que mano grandiosa y fuera. Vale. Vamos 2-0, ¿eh? Y eso no es específicamente bueno que digamos... Un minuto 34. Yo creo que nunca he llegado tan lejos. Creo. Vale. Ahora necesitamos más que nunca al favor de los cielos. Pues sigue esperando al favor de los cielos. Es que claro, el trono oscuro, luz y tinieblas, luz y tinieblas, que yo diga, es un problema. Es peor que el trono oscuro y peor que... Vamos, es que combina el trono oscuro y lo otro. Así que... ¿Puedes con esto? No. Vale. Entiendo. Veo que quieres jugar sucio. Trampa de fuera de juego. O trampa fuera de juego. Que da igual. Es lo mismo. Vale. Pero juego... ¿Cómo dirá el tipo de los fueras de juego? ¿Me ha pitado más el cabrito? Vale. Podríamos hacer el truco de Sol. El truco de Sol y ya está. Sol. Perfecto. Se la he llevado. Eso es lo que esperaba de ti, Sol. Llamada solar. Uo. Llamada solar. Uo. Vale. Eso ha sobrado. Puncho. Eso ha sobrado. Ahí va. Voy a tener que cambiarte. Sol. Este es el tercer gol que va a meter, tío. Qué animal, ¿no? O sea, es que el primero lo ha metido cañón de meteoritos. Y ahora, pues, sin más. ¿O no? ¿Primero lo ha metido cañón de meteoritos? ¿Sí o no? Creo que sí. Ahí está, Sol. Tres, para tu cuenta. Vale. Tenemos que meter otros dos más. Y no vamos específicamente bien de tiempo. Así que vamos a darnos prisa. Vamos a ver. Vamos a ver lo primero. Métete, Axel. Métete. ¿Por qué no? O Tezcat incluso. La chaleza de azote negro es muy fuerte. Pero es que Axel tiene muchísimo tiro. Lo siento. Vale. Voy a invocar a este. Para que le robo el balón inmediatamente. Y... Bueno, es que si invoco a ese... B... Blablabla. Quítasela. Quítasela, Axel. Quítasela. Que este Axel nos puede dar problemas de cara a un futuro. Uy, 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 uy. Sigue... Sigue tonto. Sigue tonto. Colección de cartas. Esto ya no lo puedes esquivar. O sea... Axel no. Axel mal. Que por cierto, Axel aprende buenas técnicas. Aprende cero magnum y ciclón blanco. Solo que... Ah. Estaría de acuerdo. Pero ciclón blanco es de aire. Y pues no le pegas a él. Vale, esto es lo que me temía. Este es un problema, ¿vale? Os lo digo así. De colegueo. Pero este es un problema. Vale, vamos a meter al de Arion. Quería meter a la torre. Pero sabía que iba a pasar esto. Así que vamos a meter... Oh, Grandius está a nivel 2. Sigue con poder 100. Que es lo que tenía. Arche pega. Sobre para acá. Este gargantúo es un problema de cara a todo. Ahí lo llevas. Perfecto. Ahí está. Golpe justiciero. Vale. A lo mejor no está un problema. A ver. Va a meter seguro. La cosa es cuánto tiempo nos queda para meter el quinto. Totalmente me la estoy jugando mucho, ¿eh? Ya verás cómo me van a dar por saco el cero absoluto. Vas a ver tú. Ahí sí que voy a reírme. Como ha gritado, ¿no? La presa titánica. La gargantúa. Yo, sobre todo, intento ser franco y no hacer trampas. Es decir, si quedo 4-0 y no llego a la S, pues lo siento. Ahí me he quedado. Fin de la serie y todos tranquilos. Pero de momento vamos bien. Así que no hay por qué preocuparse. ¿Qué diría Arion? A ver. Que están graciosos. No. Me están mareando. Más bien me están mareando. Estaban esperando a que le llegase el balón a este cabrito. El buen el este. No sé de qué va. Eres muy gracioso. Te puse a la otra trampa fuera del juego, pero quiero que te humilles a ti mismo. Kami te la va a quitar. Avisado estás. Uy. Pues a lo mejor no, ¿eh? Quizá no. Uy, uy, uy. Carga hipersónica se pone tonta, ¿eh? Además es que gasta muy poco. Ni de coña, ¿eh? Ni de coña. No vas a seguir con las cargas. Me da a mí que no. A ver, agua. Un momentito. Madre mía. Vale, vamos a seguir con el archipegaso. Así que vamos a mover un poquito la formación. A ver, archipegaso. Vuela. Rastorrango. Eso significa. Rastorrango. Eso. Buena. Rastorrango S. Significa que tienes que ganar todo en clase S. Y eso, pues, es complicado. De cara a... ¿Qué estoy diciendo? A ver. Rastorrango S. Significa que hay que ganar en clase S. Y es complicado, ¿vale? O sea, sobre todo, ganar en clase S grabando. No sabéis lo complicado que es, ¿eh? Arion. Y la coge Axel. Muy buena. Si usas la presa titánica tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Tenemos un problema. Vamos a tirar. Vamos a tirar normal. Porque no quiero gastar tiempo en cualquier cosita. Vale, es que sabía que usas la... Lo sabía. Aquí va a usar la presa titánica. Como la traguíse me río, ¿eh? No, 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 no. Atrás, atrás, atrás. Vale, tenemos un problema. Un problema. Vale. Buena Roma. Uf, chaval. De aquí una me he salvado, ¿eh? Importante. Hasta el último segundo sufriendo. Ole, ole y ole. Ahí lo llevas. Ahora os hago los anuncios importantes, ¿vale? Que uf. Chaval, que sufrimiento más innecesario. Por Dios. Hasta los... Qué tonto eres. No sé por qué la cogió Axel ahí, tío. Se la jugó, ¿eh? Ahí se la jugó. Ahí sacó un poquito los pies fuera del tiesto. Lo podríamos decir. Cultamente. Vale, hemos ganado cinco. Como os digo, quiero ser franco y no engañaros. Así que... Cinco cero y peladito. Peladito. Dito. Y siguen invocando. Ahora se lo saca Destra. Destra, que es de montaña. Se saca ahí a la reina negra. Vete tú a saber por qué. Y nada. Anuncios importantes. Allá voy. Inazuma Eleven 2. Quítate. Tormenta de Fuego. Hombre, Cami. La semana que viene. Empezamos ya la semana que viene. El... El lunes o... Sí, porque el fin de semana este no voy a estar, ¿vale? No voy a poder subir vídeos. Ya os lo adelanté. Ese era otro anuncio. Y otro también es... Pues no sé. Yo creo que eran esos. Yo creo que eran esos y ya está. Tampoco es excesivamente importante. Eh, nos da esto. Mira, al menos nos da algo. La colección de cartas. Interesante. Interesante. Vale. Vale. Ya está. Ya está. Ganados. Según está la DS. Vale. Eh... Pues bueno. Rato Rango S. Cada vez más cerquita. Y bueno. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así podéis darle a like. Comentar favoritos. Suscribiros. Si no lo estáis. Y queréis estarlo para más vídeos. De Innazuma Eleven Go. En mi caso de Sombra. Como siempre digo. Y bueno. A ver si llegamos a 50 likes. Que siempre anima. Nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.